Comenzamos con el segmento informativo del canal noticias literarias la primera noticia de la que les voy a comentar es el robo de manuscritos que ha sacudido la industria editorial en estos últimos años y que ha tenido especial relevancia en estos meses pasados primero que nada hay que saber que esta maniobra se realiza a través de correos electrónicos y a través de webs falsas con gente que maneja muchísimo lo que tiene que ver con el lenguaje editorial entonces a través de estos correos y estas webs se comunican con los escritores que han sido escritores de la talla por ejemplo de Margaret Atwood e Ian McEwan aunque también han sido víctimas escritores debutantes entonces por medio de estos correos como les comentaba les piden que les adelanten el manuscrito o la versión final ya y tras hacerse con el material inédito lo que llama muchísimo la atención de los investigadores es que nadie está pidiendo rescate ni están siendo publicados por ejemplo en la dark web por lo que se están manejando algunas hipótesis de que esto podían ser maniobras de gente vinculada por ejemplo a la industria cinematográfica que quería conocer con anticipación determinados materiales para saber si luego invertía o no en ellos esta situación se conoce desde el año 2018 y por ahora sigue siendo un misterio sin resolver la siguiente noticia tiene que ver con una polémica que se desató en francia con una escritora debutante que publica su primer ensayo llamado hombres los odio esta polémica tiene que ver con la escritora y activista francesa paulina armange que ha publicado este ensayo cuyo título ya es bastante explosivo y que además en él aborda con mucha agudeza con un poco de humor el concepto de misandría además de ser una honda crítica hacia los hombres que se instalan según ella en la pereza de no deconstruir su machismo ni su sexismo este ensayo fue publicado en la editorial independiente y se imprimió una tirada muy corta pero lo que no esperaban era que un funcionario del ministro para la equidad de género de francia llamar al editorial para amenazarla con que estaba incitando el odio con la publicación de este ensayo al hacer pública esta amenaza se convirtió en un tema que ocupó todos los medios de prensa franceses en el cual se ha debatido acerca de todos estos conceptos que ahonda el ensayo así como se ha criticado este intento de censura por parte del ministerio que no tardó en desmarcarse y decir que la llamada del funcionario era título personal y que no estaba representando a la institución el ensayo pasó a ser un desconocido a hacer un top ventas que se tradujo a varios idiomas entre ellos el inglés y el español por lo cual es esperable que aparezcan nuestras librerías relativamente poco tiempo también es noticia joana russ escritora de el hombre hembra uno de los clásicos de la ciencia ficción además de ser un clásico feminista esta escritora que estaba bastante descatalogada ha sido reeditada ahora por nova y tras haberse atrasado debido a la pandemia han anunciado que en el próximo febrero ya estará disponibles en librerías esto siempre teniendo en cuenta el mercado europeo esta novela fuertemente feminista está protagonizada por cuatro versiones diferentes de una misma mujer e involucra viajes entre distintas realidades así que fanáticos debemos estar atentas a la publicación de este libro